Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidos ustedes y bienvenidos nuestros invitados en la mesa de hoy. La idea de esta presentación y de la invitación a cada una de estas personas que ahora vamos a presentar, según conversábamos con la comisión organizadora, tuvo que ver con pensar la cuestión de la recreación como problema, como objeto, también como formas de las prácticas sociales asociadas a distintos actores, a distintas instituciones que tienen que ver con las políticas nacionales o locales y bueno, y por eso la invitación a cada uno de ellos. La organización de la mesa, como ustedes saben, estamos incluso adelantados en el tiempo porque iba a comenzar a las 11 y creo que todavía andamos allí. Sí, sí, así que bueno, con esta puntualidad, la idea también es terminar puntualmente y bueno, para ello tenemos un espacio de presentaciones, las cuatro presentaciones van a estar sin, digamos, sin cortes, de 15 minutos en principio, yo sé que les dijeron 20 pero vamos a trabajar sobre la idea entre 15 y no más de 20 minutos porque también lo importante que considera la gente de la organización es establecer un espacio de debate, de comunicación e intercambio hoy aquí. Quizás vale también la aclaración, nos decía Loreley que el registro que se está haciendo por la unidad de comunicación y multimedia del ISEF se va a colocar luego en un canal de televisión que se llama Asuntos Públicos con la idea de presentar esto en esas redes de comunicación, o sea que bueno, para que también estemos todos al tanto de que ese registro va rumbo a ese lugar como uno de los destinos posibles para continuar trabajando y poniendo en agenda entonces esta cuestión de la recreación. No sé si ya tienen pero la idea es que se están repartiendo unos papelitos y si no pueden agarrar alguno que ustedes ya tengan como para poder realizar las preguntas o comentarios en forma escrita. Está bien, no se va a pasar la voz, el micrófono hacia ustedes sino que van a llegar en forma escrita, las vamos a leer desde aquí y también por favor les pido si quieren firmarlo pero sobre todo aquí si va dirigido a alguien en particular de los presentadores o si se las entregan entonces allí a Loreley y nos las hace llegar a la mesa. Y bueno, la idea es terminar entonces a las 13 horas cerrando el debate en torno a este tema. Bueno, el primer invitado entonces que va a exponer es Lorenzo Figueredo, bienvenido Lorenzo. Lorenzo es técnico en Educación para el Tiempo Libre y la Recreación por la Universidad Católica y es coordinador departamental de la Unidad de Animación Sociocultural de la Comuna Canaria. Y la idea de invitarlo entonces tuvo que ver con esta relación entre la recreación y el tercer nivel de gobierno, las posibilidades, las acciones, bueno y cómo se está pensando ese vínculo entonces allí. Te paso entonces al micro. Bueno, buenos días para todos y para todas. Me tocó romper el hielo así que arrancamos. Arrancamos. Agradecer a la organización primero que nada que nos invitó. Excusar a Alejandro Guarnieri que es el responsable del área que era uno de los primeros invitados por la comuna que por razones personales no pudo venir y bueno, me tocó a mí como coordinador venir acá y bueno, primero está re bueno ver pila de caras conocidas en el público, colegas, profesores míos, compañeros de trabajo que están en la intendencia en otros rumbos pero arrancaron también con la Unidad de Animación. Y bueno, empezar a hablar de políticas públicas en recreación cuando me llegó la invitación a mí sobre este tema y pensar cómo estas acciones de políticas públicas que tienen que ver con lo local o con lo departamental en este caso que es la intendencia de Canelones. Entonces, bueno, tuve que empezar a hacer como un raconte histórico de cómo surge la Unidad de Animación en la Intendencia de Canelones que me parece que no es menor y por lo tanto hace como el primer puntapié que se da en la comuna sobre una política pública en recreación enfocada a la animación sociocultural. ¿Por qué no es menor? Porque se toma la decisión, en este caso el intendente de turno que era Marcos Carámbula, toma la decisión de conformar una unidad de animación en el 2005 que pertenezca a la Dirección de Cultura, separándola de... en un principio se pensaba que estuviera con la Dirección de Deporte en conjunto, ya que la Dirección de Deporte pertenecía, ya estaba, ya existía y pertenecía a la Dirección de Cultura. Y bueno, se toma la decisión de ponerla a la par de la Dirección de Deporte como una unidad más que trabaje lo referido a la recreación en torno a la animación sociocultural. Y ahí, al construir esta unidad, hay que llenarla de recursos humanos, ¿no? Lo primero que hay que hacerle es ponerle los recursos humanos para que pueda funcionar. Y la decisión es de contratar técnicos en recreación o gente que tenga formación en lo que es la recreación o la animación sociocultural. Bueno, ahí surge la peripecia de esto, de lo que es la unidad de animación. Y ahí se comienza a trabajar exclusivamente en crear actividades lúdicas de animación sociocultural en los territorios canarios. Y bueno, y eso hace que esta unidad que se crea, la que yo soy parte, tenga en su conformación gente especializada en el tema de la recreación que lleva adelante ciertos programas que se fueron armando también en conjunto de la unidad para llegar a los territorios canarios. Entonces, primero, al principio existían los que son las juntas locales y luego eso cambia para lo que son ahora los denominados municipios en las intendencias, que Canelones es uno de los lugares que tiene más municipios, a la actualidad tiene 30. Entonces eso lo que nos hace es poder descentralizar una política departamental que surge desde el gobierno central, desde la intendencia, a bajarlo a los distintos municipios y territorios canarios. Eso por un lado. Y otra cosa que no es menor que creo que hace a esta conformación de la unidad y hace como a esto de seguir generando políticas en recreación, se denomina a los recreadores con el cargo en función pública. Esto quiere decir, cuando entran los recreadores estaban en un escalafón que eran administrativos, eran personas que tenían el saber en recreación, pero eran contratados con un escalafón administrativo porque no existía el escalafón de recreador, no existía dentro de la formalidad. Tras varios trámites que llevaron adelante otros compañeros que estuvieron antes que yo, se logra que la Junta Departamental reconozca el cargo como un cargo técnico dentro del escalafón de la intendencia de Canelones. Así que hoy por hoy, todos los que ingresan a la unidad, o todos los que estamos ya dentro de la unidad, tenemos ese cargo de recreadores. Esto quiere decir que la intendencia se adaptó, ese monstruo gigante que a veces es como una cosa inamovible, sobre todo los cargos administrativos como muy estructurados, logró tener un cargo de recreador y hoy por hoy estamos en el escalafón como recreadores. Eso para nosotros fue como el gran paso que se logró dentro de la intendencia en reconocer nuestra carrera. O sea, que en otras intendencias pasa que se contratan recreadores, pero que no están en la estructura física de la intendencia. Y esto no solo es que se contratan como recreadores, sino que también se contratan en función pública. O sea que no es un contrato zafral, sino que por lo contrario son contratos extendidos en la función pública y función municipal. Bueno, después de todo esto, la unidad de animación trabaja en cómo se aborda esa política de recreación, de actividades lúdicas, siempre haciendo énfasis en lo lúdico y en el juego. Los recreadores de la intendencia de Canelones tienen un territorio determinado, ciertos municipios para trabajar, de los cuales el trabajo tiene que ser en lo social, o sea, vinculado con las redes territoriales, con los nodos educativos. Imagínense que un solo recreador o recreadora en un territorio no podría ejecutar ninguna de las actividades si no se fortalece el trabajo en red, que es lo que nosotros siempre estamos apuntando. Poder trabajar en red con la comunidad para poder ejecutar esas actividades que unas son parte de nuestros programas, que ahora después voy a contar, y otras surgen del interés de los propios vecinos y vecinas de los territorios. Esto significa que intentamos no solo llevar la recreación, el juego y las actividades lúdicas, sino que también transmitir y empoderarla a los vecinos de lo lúdico, del juego y del poder, de la potencia que tiene el juego y lo lúdico y la recreación en las relaciones humanas. Me parece que apuntamos a nuestro principal objetivo lograr el disfrute de las personas en el tiempo libre, poner el tiempo libre en la discusión de los vecinos, que puedan ejecutar actividades en ese tiempo libre, disfrutar de ese tiempo libre y tener relaciones más humanas y más amigables entre los vecinos de la localidad. Ahí es fundamental, como decía, el apoyo del tercer nivel de gobierno en Canelón, que es los municipios, que nosotros, conversando con un alcalde una vuelta, discutíamos y llegamos a la conclusión de que en realidad es el primer nivel de gobierno, en el sentido que es donde el vecino llega primero. El vecino en las intendencias donde llega primero es al municipio y después eso como que va subiendo para arriba. Y bueno, ahí el apoyo de los municipios es fundamental para nuestro trabajo también, igual que el apoyo de los vecinos. Bueno, y en esto de seguir proyectando, a ver, que la unidad de animación tenga ya 11 años de vida, significa que la intendencia sigue apostando a lo que es la recreación y la animación sociocultural. Tenemos, nosotros hemos diseñado nuevos proyectos para abordar, que los tuvimos que presentar al presupuesto de la intendencia y era duplicar, apostábamos a duplicar o a triplicar el presupuesto que antes casi ni teníamos. Cuando arrancó esto, hasta el presupuesto no era, teníamos que luchar para poder ejecutar las actividades recreativas y había que justificarlas para poder obtener un dinero y recursos para poder hacerlas. En este nuevo periodo, presentamos nuevos proyectos y se nos triplicó el presupuesto, nos aceptaron todo ese presupuesto. O sea, quiere decir que la intendencia está en pro y sigue a favor de seguir ejecutando estas actividades. Y bueno, y ahí tenemos, nos hicimos como, esto es como a futuro, las actividades de este quinquenio que se vienen, que tenemos, hicimos como cuatro proyectos grandes, que uno es capacitación, nosotros con la unidad de animación ya desde el 2007 hacemos cursos de animación sociocultural para darle a los vecinos y a las vecinas darle herramientas lúdicas de animación sociocultural para que primero, como estrategia, para que sepan de qué estamos hablando cuando nosotros vamos y proponemos una actividad, en esto de, venimos de la intendencia a proponer y tener gente que entiende nuestro lenguaje y que sea multiplicadora de esa experiencia en su vida. Y también hay gente que se ha contagiado y que ha seguido formándose y estudiando y profundizando esos conocimientos. Incluso hay chiquilines que hicieron el curso de animación sociocultural con una gran experiencia y siguieron y bueno, hoy por hoy laburan en eso, como el caso de Suarze, que tengo allá, hay unos compañeros que arrancaron con esos cursos y después formaron su propia grupalidad para laburar y de hecho se están formando y se siguen formando en lo que es la recreación. Y bueno, en eso de capacitación, la intendencia de Canelones ya ha formado a unas 2.000 personas más o menos. Este año, ahora, la semana que viene, no, el 20 de octubre, se entregan unos 90 certificados a 90 participantes del curso de este año en todo Canelones. Y tenemos otro, en esto de la capacitación, tenemos otra actividad que es el Día del Juego, que lo hacemos cada dos años, que es poner en discusión el juego y la actividad lúdica en la calle. Y lo que hacemos es una gran actividad de dos, tres días con talleres y discusión y bueno, empoderarnos, darle el prestigio que tiene el juego y la valoración del juego, ¿no? Por sí mismo en esas actividades. Después tenemos el Se Viene al Futuro, es un proyecto que es Proyecto Vacaciones, que en realidad son generar actividades en los periodos de vacaciones en todo el año de Uruguay, de Uruguay, perdón, de Canelones. Y el Proyecto Vacaciones implica esto, ¿no? De poder generar actividades lúdicas, recreativas, en los periodos de tiempo libre de la gente. O sea, cuando las personas tienen ese tiempo libre, podemos ejecutar y podemos fortalecer. Y esas actividades se generan también con los vecinos, con las organizaciones sociales, en red y en conjunto para poder aportar y poder trabajar. ¿Estoy bien? Un minuto. Bueno, redondeo porque no les voy a contar los otros proyectos, pero en síntesis, la Intendencia de Canelones hace una apuesta grande a lo que es la recreación y la animación sociocultural. Estamos en pañales igual y estamos en un proceso de venimos de 11 años de un impulso y seguimos laburando para eso y y en fortalecer y en y en generar lo que es la y en fortalecer la recreación, ¿no? En Canelones. No solo con la unidad de animación sino con toda la dirección de cultura en general y también con la dirección de desarrollo social de la Intendencia se está es se está en pro de promover la recreación y la democracia cultural para todos los y todas los los canarios. Así que bueno para nosotros es una experiencia buenísima lo de la unidad estamos como muy contentos poder trabajar y decir que somos recreadores en 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 la Intendencia mismo y en las personas cosa que hace cuando arrancó esto no se entendía nos presentábamos con los propios funcionarios de la Intendencia y decían recreadores ¿quiénes son? ¿son los que vienen a animar la fiesta? o nos pedían que nos disfrazáramos de payaso para un festejo de y bueno y ahora hay una lógica de que entienden cuál es nuestro trabajo los propios compañeros municipales que es una cuestión dura de de asimilar pero bueno entienden cuál es nuestro trabajo y la recreación viene en un proceso de transformación en canelones muchas gracias bueno gracias Lorenzo por tu presentación continuamos con Arnaldo Mensoro el cheche profesor de educación física tiene un postítulo en orientación de tesis que se dictó en el ISEF hace algunos años es asesor de la Secretaría Nacional de Deporte y además de eso es profesor de la licenciatura de la Universidad de la UDE trabaja en la Facultad de Cultura de CLA en una tecnicatura en gestión deportiva y hasta el año pasado trabajó como docente en la licenciatura del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes bueno Mensoro fue invitado con la idea de pensar en esta cuestión de lo que fue la transformación institucional yo creo de la Comisión Nacional de Educación Física luego transferida a los ministerios y en esta última etapa muy reciente la creación de esta Secretaría Nacional de Deporte ¿cómo entra la recreación en la Secretaría y un poco de qué manera incluso pensando recién hablábamos de que hay una Ley Nacional de Deporte ¿cómo aparece allí? ¿si aparece? ¿de qué manera se vincula la Secretaría con esta cuestión? es un poco la intención de la invitación entonces al Cheche bueno bienvenido ¿me puedo parar? buenos días más cerca sí buenos días el agradecimiento de la Secretaría por haber sido invitado a este encuentro disculpar al profesor Cácer Secretario Nacional de Deporte que tenía otro compromiso previo a la invitación de Loreley y a Miguel Blasco que es el responsable del área correspondiente que está participando en Bayandú en la etapa regional que la Secretaría implementó en referencia al diálogo social ustedes saben que es una iniciativa que lanzó la Presidencia de la República y que nosotros estamos en una de las mesas en la mesa 5 Salud y Deporte y que bueno se hizo unos unos actos unos eventos en Montevideo en la universidad que es quien tiene que organizarlo este el miércoles que viene tenemos una mesa especial a las 9 de la mañana están todos invitados en la sala eh Crotocini no este en la sala sí en la en el edificio de la ¿eh? 18 de julio en el edificio de la facultad de Derecho ahí está este una de las preguntas que me hacía Lolo de Ley era bueno dónde estaba la recreación en la Secretaría Nacional de Deportes qué lugar se le daba y bueno y cuáles eran las proyecciones que tenía el gobierno en este aspecto no tenemos en este momento un área como hubo muchos años de una división o un departamento de recreación y eso tiene sus razones históricas y aprovechando que está en el tema de la historia voy a hacer una breve referencia a ello la recreación en Uruguay vino en la segunda década del siglo pasado el siglo XX de la mano de la Asociación Cristiana la Asociación Cristiana que se incorpora a la Comisión Nacional de Educación Física muy poco después de la fundación de la primera plaza de deportes se llamaba plazas vecinales de cultura física y por un incidente con la directora que estaba a cargo una profesora de origen norteamericano bueno se clausura la la sancionan la echan a la señora y se le pide al técnico que había venido de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Estados Unidos a organizar el departamento físico de la Asociación Cristiana de Jóvenes que se haga cargo de esa plaza de deportes y así lo hace esa plaza vecinal cambia de nombre se llama plaza de deportes y de ahí en más y sobre todo dos años hasta que Hopkins que era el técnico que hacíamos referencia vuelve a Estados Unidos a terminar sus estudios bueno cambia totalmente la orientación de esas plazas vecinales se fundan nuevas plazas vecinales en Montevideo el interior y bueno entra el término recreación visto fundamentalmente con el nombre de recreación física y referido a juegos tan es así que el primer libro que se edita en Uruguay sobre juego sobre recreación es de uno de los líderes de la asociación cristiana que pasa a ser profesor director muchos años de la plaza número 5 y creador del campamento de parque el plata que es este que se llama recreación pero es un manual de juegos es un manual de juegos esa saga de la asociación cristiana sigue por otro libro que un técnico de la asociación cristiana Oreste Volpe edita en el año 58 y ahora ya se llama manual de recreación y a pesar de que es un manual de juegos y el juego está implicado en la recreación tiene una introducción donde le da un cambio y plantea la recreación en contraposición a lo que son las obligaciones el trabajo y introduce el criterio de tiempo libre así fue que nosotros en el año 73 ingresamos a la cátedra de recreación y campamento como ayudante y además titular de la práctica docente con gente de un grupo extraordinario donde estaba grandes recreadores el caso de Lalo Soto por ejemplo con este criterio la recreación como elemento fundamental en la lúdica fundamentado por la lúdica pero también como actividad alternativa de desarrollo personal en el área del tiempo libre bueno duramos poco en el instituto porque el año ese mismo año bueno el año siguiente nos echaron la dictadura nos echó y fuimos a exiliarnos en Buenos Aires donde en el año 80 fundamos con otros colegas y otros recreadores y animadores sociales maestros etcétera la asociación latinoamericana de tiempo libre y recreación tuvimos la misma discusión por eso le pusimos los dos nombres tiempo libre y recreación volvemos al Uruguay en el 85 y bueno dio la casualidad que se incorporaba al Uruguay una nueva concepción de la actividad física de la recreación que es lo que ustedes conocen como deporte para todos acá tenemos un técnico no voy a hablar de eso él sabe mucho más que yo este en ese momento poquito después me llaman y un jovencísimo delgadísimo y bastante piloso Luis Machado se hace una investigación es así una investigación sobre la recreación de los jóvenes en Uruguay en una institución que se llamó Foro Juvenil además de lo que yo dije que nos fue muy valioso él hace una introducción que me va a permitir leerla si puedo la voy a citar y él dice lo siguiente yo creo que es muy importante esto y tiene que ver un poco con nuestro enfoque dice basándonos en decisiones diversas de las teorías del fenómeno recreativo identificamos dos grandes modos de argumentación los fundamentalistas que entienden a la recreación dentro de una concepción última e integral del hombre la recreación es constitutiva de la relación humana y simultáneamente tiene un valor en sí misma en algunos casos se llega a identificar hombre recreado con hombre realizado y feliz la otra los instrumentistas perdón instrumentalistas bien que entienden que el hecho recreativo adquiere importancia en tanto contribuye al estímulo desarrollo de otras esferas de la actividad humana la recreación es una herramienta entre comillas cuya relevancia radica en los efectos positivos que genera sobre el resto de la vida del individuo es decir que siendo subsidiaria de otro tipo de actividades es a la vez potenciadora de esta estas son las dos concepciones creo que no sé si saldó eso pero se sigue discutiendo el tema y este y nosotros nosotros de alguna manera optamos por esta segunda sin negar la primera optamos por la segunda y acá viene lo que me pedían vengo al tema que son cómo se hacen las políticas públicas o cómo hicimos las políticas públicas desde el partido político el movimiento político que está en el gobierno porque uno tiene la tentación de pensar que las políticas públicas se improvisan un día se levanta Tabaré Vázquez pone sus pies planos al costado de la cama y dice vamos a universalizar la educación física en la enseñanza no, no es así para nada es así desde que yo volví en el año 85 había una en el Frente Amplio una coordinadora del deporte luego se cambió el nombre por unidad temática que presenta y estudia con una gran variedad de participantes con mucha discusión Gonzalo no me deja mentir él ha sido que ha recepcionado muchas de ellas este y porque participa mucha gente y ve la cosa de muy diferente manera no solamente profesor de educación física entrenadores recreadores psicólogos de deporte médico deportólogo dirigentes periodistas dirigentes barriales bueno múltiples eso se trabaja se hace una propuesta eso va al congreso es decir va a la discusión de los comités de base y a las comisiones en todo el país y doy fe que se hace porque cuando después se trabaja en el congreso tuvimos la oportunidad yo soy el coordinador uno de los coordinadores de esa unidad gente yo que sé de Tomás Gomenzoro o de Maldonado que plantea discrepancias o matices y otros que le contestan y así sucesivamente de eso pasa el congreso el congreso bueno integra lo que tiene que integrar de esos aportes y eso constituye lo que hay que hacer más es lo que el Frente Amplio en otros partidos será otro programa se compromete a realizar en su periodo yo recordaba ahora cuando venía para acá en el 2004 hicimos lo mismo bueno 2009 igual 2008 2009 pero en el 2004 quien redactó finalmente la lista fue Gonzalo y no cumplimos todo pero el primer tema era justamente la universalización de la educación física en la enseñanza y se cumplió eso sí se cumplió cumplimos más o menos el 60% porque uno cuando planifica piensa que bueno y después hay lo que es la vida que cambia en el caso nuestro ahora y volvemos a cuáles son las políticas actuales bueno cinco minutos nada más voy a empezar a leer porque si no la quedo cuáles son nosotros incorporamos tres áreas la educación física que tiene que ver con la enseñanza el deporte de competencia y un área que tiene que ver con la actividad comunitaria recreativa de salud estética que digamos es la que se emparenta más cercanamente con el motivo de este encuentro ¿cuáles son los objetivos que nos mandeamos? le leo fomento la actividad física y deportiva saludable y recreativa descentralizando la gestión y promoviendo la participación de las comunidades en detalle transferencia de las actividades físicas y deportivas saludables y recreativas al ámbito local asignación de nuevas competencias de gestión y coordinación de los programas en el territorio asignación de recursos desde el poder ejecutivo mayor promoción del asociativismo deportivo local y coordinación institucional en la red extensión y perfeccionamiento de los modelos de plaza siglo XXI fomentar la actividad física dentro de los horarios de trabajo e impulso decidido a la implantación de espacios comunitarios saludables lo que ustedes conocen como los gimnasios ¿cuáles son las estrategias? el primero de todo de descentralización no solamente porque nosotros creemos que hay que descentralizar la actividad sino que es una política de gobierno el primer tema que tocó Tabario Vázquez el día que asumió fue la descentralización que no es nada fácil pero que es imprescindible a realizar porque nosotros entendemos que la actividad comunitaria tiene que estar cerca de la gente en el ámbito local segundo después me voy a hacer referencia desarrollo la infraestructura está muy bien descentralizar desarrollar promover pero si no hay donde hacer las cosas es difícil y la secretaría ha desarrollado con doble criterio un criterio es sacarlo de los lugares donde hoy ya hay infraestructura que son los lugares de aquí para abajo es decir de la bien Italia al sur y es se han desarrollado en estos últimos 12 años múltiples y de primer nivel instalaciones que tienen que ver con el área de la educación física del deporte y de la recreación como son por ejemplo la plaza la nueva plaza al cerro es una plaza de primer nivel que no le tiene que envidiar a nada a ninguna institución privada o lo que son los gimnasios en las plazas de Cerrito la Victoria o lo que se ha hecho también la segunda en el interior que no necesariamente lo tiene que hacer la la secretaría de deporte porque se hace a través de otra y esos son los criterios que hemos utilizado no somos los únicos el lunes hubo un eso nos costó muchísimo entenderlo el lunes el lunes el lunes hubo un consejo ministro ustedes lo vieron fue en un gimnasio ese gimnasio tiene dos meses lo hizo la secretaría de deporte no lo hizo la intendencia estamos colaborando activamente Tacuarembó hizo un gran complejo deportivo y se inauguró hace poquito y así sucesivamente no necesariamente antes pensamos que todo lo que tenemos que hacer nosotros hoy son múltiples los actores que tenemos que coordinar termino 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 territorialización otro de los temas el desarrollo de la recreación uruguaya tiene que ver con las instituciones y cuando uno se intercambia con alguien de una institución lo primero que hace es vamos a fortalecer la institución llegamos a la conclusión de que es mucho mejor hacerlo a través del territorio donde podamos cada uno colaborar con lo que tenemos y no solamente ir a buscar para nosotros lo que uno no puede lo puede hacer otro sino en general lo que pasa es que nos estamos peleando por la misma gente y dejamos muchas posibilidades afuera y bueno y tiene que ver esto con la transformación de roles y tareas en lo que es la propia Secretaría de Deportes que era la desde el año 1911 la que orientaba todas las manifestaciones en la actividad física deportiva y recreativa y de salud y que ahora está descentralizando y sobre todo lo que está articulando ¿cuáles son los problemas? ¿tenemos todo resuelto? no ¿qué vamos a tener todo resuelto? ojalá lo tendríamos voy a plantear tres o cuatro primero ¿qué modelo de gestión? ¿qué modelo de gestión? tradicionalmente tenemos el modelo de gestión que tiende y los profesionales somos especialistas de eso hacia la tecnocracia ¿cuál es el modelo que se desarrolla para la gente? bueno que se transforme en usuario consumidor cliente tal otro modelo el modelo de participación real comprometido donde el individuo sea parte donde sea parte importante y que tenga poder y ahí tenemos un tercer problema que todavía no hemos resuelto ¿quién tiene el poder en las instituciones? ¿los profesionales? recién veíamos un proyecto donde todo pasaba por el equipo de dirección que está bien ¿el barrio? ¿la comunidad? cuando yo empecé a trabajar hace muchísimos años en la plaza de deportes la plaza de deportes de Florida y la plaza de deportes de Pando me dijeron a la gente de la comisión de apoyo no hay que hacerle caso porque no saben sin embargo de tarde yo iba a un club donde los que dirigían eran los de la comisión de apoyo los mismos y me parecía lo más lógico que ellos dirigieran tercero el tercer aspecto la institución madre la intendencia ¿quién manda? ¿cómo hay que hacer ese equilibrio? es un tema que no tenemos resuelto finalizó el tiempo termino espere, espere, espere lo último lo último y estamos en este momento peleando con la ideología de la sociedad en contra hoy de mañana leía un estudio sobre los hechos de violencia en Santa Lucía y un psicólogo decía lo que pasa es que le estamos metiendo a la gente la idea de que hay que ser ganadora hay que pisarle la cabeza al que está al lado no hay que colaborar hay que arreglarse cada cual como puede y nosotros vamos en contra de eso por lo tanto en esta disyuntiva de estos temas son los temas que tenemos que resolver cómo avanzamos en esto muchas gracias bueno gracias cheche yo sabía que no iba a ser tan fácil como con Lorenzo decirle que había terminado bueno están empezando a llegar las preguntas por favor no se olviden que las tienen que realizar por escrito que está está bueno que tengamos varias ahora cuando terminen las presentaciones y también les voy a pedir a los compañeros que van a continuar presentando ahora tenemos algunas estudiantes de Brasil bueno y no sé si hay alguien de algún otro lugar pero que le está costando un poco seguir el hilo con un así un relato tan rápido así que bueno si pueden hablar un poquitito más lento gracias bueno voy a presentar entonces a nuestro próximo panelista el profesor Gonzalo Altí profesor de educación física también en los últimos años ha hecho un diploma en gestión cultural por la universidad de Girona y ha trabajado en diversos en diversísimas responsabilidades en los gobiernos municipales nacionales y en este momento es el responsable el director general del auditorio nacional del Sodre claro quieren entradas este bueno en este caso entonces la invitación a Gonzalo tuvo que ver con esta cuestión de pensar la relación entre recreación y cultura promoción cultural en fin este así que bueno veremos bienvenido hola buenos días este en primer lugar una una reflexión personal en esa diversidad de acciones y actividades que que decía Karen por lo cual ya vayan sacando como con el cheche la edad ya tenemos varios kilómetros trillados hace muchos años una de las actividades del área comunitaria que teníamos dentro de la intendencia de Montevideo era la coordinación regional de los programas de deporte barrial entre ellas estaba lo que es el centro comunal 6 que depende esta zona y este edificio en su momento ya no me acuerdo cuántos años pero debe ser cercano al año 2000 o antes estaba en ruina estaba abandonado hacía 30 años más o menos y ya desde ese momento trabajábamos con los profes del área del centro comunal con la facultad de ciencia con consejos vecinales con organizaciones y demás para ver qué podíamos hacer con este edificio y después de aquellas instancias obviamente alguna vez vine por distintos motivos a la facultad de ciencias pero nunca más para acá abajo y venir hoy acá y encontrarme que el instituto de educación física hasta acá de verdad es una alegría gigantesca y que además bueno todos ustedes y compañeros de la vida estén también trabajando en esta institución y en este lugar es como esas frutillitas lindas que están arriba de la torta cuando uno termina un proceso más allá que quien lo terminó no fue uno fue la vida que fue dando los pasos que correspondían lástima que a veces demoran un poquito los pasos pero bueno pero permítanme esta digresión desde el punto de vista autorreferencial porque de verdad son esas cosas buenas que suceden para entrar en tema cuando hablábamos con Loreley sobre cómo pararme respecto a la propuesta es verdad mi vida ha transitado por una multiplicidad de acciones desde la vida técnica y política relacionado a la gestión y la recreación creo yo que ha estado en forma permanente transversalmente a mi vida en esa línea por eso cuando Loreley me hace un poco un abordaje desde qué lugar o por lo menos cuáles serían las opciones por las cuales trabajar obviamente me entreveró más pero en definitiva lo que trato de hacer hoy es desde esa historia acumulada por lo menos traerles algunas cuestiones concretas y sobre todo en perspectiva del futuro en cómo visualizar esa recreación desde la política pública y en lo institucional no solamente como un relato sino como una perspectiva en la cual tenemos todavía chances de aportar partiendo de la base de esa imagen que como decía Cheche y todos los compañeros que han hablado hasta ahora no tenemos una única imagen de la recreación si todos nos damos cuenta que hay una margarita ahí atrás pero seguramente al vuelo de pájaro alguno de ustedes se le fue la imagen a la gota que está más abajo otro se le fue a la que está más arriba otro la que está por detrás otro se fue al fondo a ver la margarita y bueno y cuál es la recreación cuál es la foto específica que queremos entrar y está brava es difícil encontrar una claridad en ese concepto y tener la verdad absoluta yo creo que mucho de lo que decía Lorenzo y el Cheche en el concepto de que el lugar separa cada realidad es como cada uno va construyendo también esa definición por lo tanto a mí también me pasó lo mismo y desde siempre he tratado de ir por un lado primero engancharme por decirlo de alguna manera a conceptos que me orienten desde el punto de vista de la conceptualización más político institucional para cuando yo tuviera que bajar a tierra un programa y ahí por poner un ejemplo el abordaje de la UNESCO dale como tres clics no más así ya quedan no lo vamos a leer todo simplemente el abordaje de la UNESCO vinculado a la parte de educación física y deportes instala una cosa muy importante no habla de la recreación como tal pero instala una cosa muy importante que si conceptualizamos en líneas muy generales e incorporamos a la recreación dentro de toda esa lectura lo que se instala ahí es que es un derecho tenemos que trabajar desde la perspectiva que este abordaje necesariamente es un derecho para todos los seres humanos y eso no es menor eso no es menor quienes tenemos la posibilidad de estar ejecutando eventualmente políticas públicas y en estas áreas tenemos que hacer todo lo posible para que ese derecho se ejerza por lo cual parece raro pero a partir de ahí hay una diversidad gigantesca a nivel del continente y yo les comentaba hoy a los compañeros al principio dale una más este que en el continente hay en algunas constituciones de de algunos países ya abordajes que incorporan por suerte en algunos casos la palabra deporte la palabra educación física o la palabra recreación que es la que está menos pero por lo menos empiezan a aparecer conceptualizaciones también en el caso de España por ejemplo el tiempo de ocio en el caso de Brasil si bien el concepto donde anda la que es de Brasil el concepto de la SER tiene una acepción no sé no muy claramente definida para el español pero pero bueno lo podemos conceptualizar desde esa perspectiva pero ahí lo importante es que ya en la constitución brasileña ya también se incorpora el derecho de cada uno a poder ejercer esa actividad como parte de la construcción de la ciudadanía colectiva perdón individual en Colombia aparece ahí sí la palabra recreación y tiempo libre que eso está bueno y hay un desarrollo en Colombia muy interesante de propuestas relacionales a la parte de definiciones político-institucionales y de programas que se aplican en Paraguay aparece desde esa otra perspectiva que hablaba Cheta también de qué significa el deporte duro y puro y el deporte de competencia y cómo se desarrolla el Estado o el Estado desarrolla determinadas políticas con respecto a eso pero la palabra recreación o tiempo libre no aparece en el Uruguay en la constitución no aparece nada ni un caramelo si aparece hay cosas vinculadas el artículo 69 por ejemplo de la constitución que habla más de las instituciones educativas pero dentro de ellas se mete a las deportivas por ejemplo pero es un artículo que lo que busca es que el Estado exonere impuestos y tal pero no habla de lo que es el fomento y nada de eso lo único más o menos parecido en donde aparece la educación física es ese artículo al menos que hasta ahora no se ha modificado la constitución pero si hay muchas leyes aplicativas que incorporan el concepto de educación física de recreación y deportes pero no en la constitución eso es lo que aparece al día de hoy con la constitución nuestra y desde nuestra propia experiencia en lo personal la palabra recreación en el caso de la Secretaría de Educación Física Deportes y Recreación de la Intendencia de Montevideo fue creo un avance interesante en esa denominación con esa eterna discusión nunca saldada de que es primero si es la educación física si es el deporte si es la recreación entre las profes de educación física pero ahí se puso todo y entramos todos o sea educación física deportes y recreación ahí este digamos para saldar una suerte de abordaje desde lo ideológico y desde lo conceptual tal vez la más completa es la constitución de Venezuela de verdad uno lee ese artículo y dice compro me lo llevo porque de verdad es para mi gusto por lo pronto ¿no? este aborda de manera muy integral la propuesta de formación global del concepto que me parece que está muy bien después tiene otros artículos que desarrollan parte de eso pero en definitiva lo que quería plasmar rápidamente muy rápidamente era esto desde ahí pasamos por favor este tenemos dos abordajes que cada uno que tiene la responsabilidad de trabajar en políticas públicas dale una para atrás me está faltando una cuac a ver ahí dale una más esa misma políticas públicas ¿de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? el Cheche hablaba de políticas gubernamentales que es la aplicación del programa de gobierno que en muchos casos se transforman en políticas públicas si definitivamente se hacen todos los deberes que deben hacer las personas que están a cargo de los cargos públicos el trabajo que está haciendo la Comuna Canaria sin ninguna duda va a transformarse tarde o temprano en el departamento de Canelones en una política pública porque con los años eso se va a instalar y va a quedar fijo el programa de verano de la Intendencia de Montevideo por poner otro ejemplo venga quien venga ese programa va a estar instalado de por vida porque es un programa que empezó como un programa de gobierno pero se transforma en una política pública articulada por lo cual ahí está ese asunto de la convicción de cómo uno trabaja desde la perspectiva ideológica o de definición política hacia la articulación con todos los que tiene que articular el trabajo mancomunado con todos los actores públicos o privados cómo se relaciona eso democráticamente incorporando corrigiendo y cambiando asuntos que uno a priori por ahí los daba como certeros pero la verdad no se compra en una farmacia por la cual siempre tenés que ir cambiando ajustando y modificando cosas en la práctica y seguimos a ver qué tenés ahí porque ahí va voy a ahora rápidamente porque creo que ya debo andar ahí orillando bien ahí voy a comentar rápidamente cuatro ejemplos en los cuales me tocó vivir directamente la aplicación de un poco todo ese bagaje que decía anteriormente de bueno desde dónde me imagino yo que tiene que construirse políticas públicas y cómo llevarlo a la práctica el biblioplayas algunos años un par de años atrás o tres o cuatro años atrás habrán visto en algunas playas de Montevideo una estrategia de bibliotecas en las playas en el marco del programa de verano que Loreley trabajó muchísimo y le dio muchísimo valor en un momento que me tocaba estar a cargo de la división promoción cultural de la intendencia y donde las bibliotecas públicas estaban a mi cargo teníamos serios problemas y dificultades vinculadas a las bibliotecas en algunos casos iban en algunas bibliotecas menos de una persona por día léase en el año 250 personas nadie un desastre por lo cual dijimos ¿qué hacemos con esto? no teníamos mucho dinero para invertir porque bueno si las querés hacer bárbaros las tenés que hacer la inversión que hizo Medellín o poner una torta de plata como los catalanes que no existía dijimos bueno sacudamos los caramelos a ver qué pasa cae de la caramelera la biblioteca en las playas y fue una experiencia muy interesante muy linda de articulación público-privada y a su vez en muchas de esas bibliotecas tuvimos en dos meses de verano más gente que en un año en bibliotecas en distintas partes de la ciudad pero tal vez no era ese el mayor objetivo ¿cuál era el mayor objetivo? che, mire que existen las bibliotecas en los barrios acá llévate la información estas son las páginas web acá están los datos las direcciones los nombres de las encargadas o encargados y empezó a rodar la cosa de otra manera con respecto a la imagen institucionalizada que tenían las bibliotecas y como decía Lorenzo cambió también la imagen institucional a la interna de la intendencia empezamos a hacer cosas nuevas y desafíos nuevos en relación con los municipios con los centros comunales y con los propios compañeros de otras áreas con respecto a las bibliotecas esa fue una de las experiencias bien interesantes que me tocó vivir en forma directa y en eso de conceptualizar el marco teórico con la aplicación práctica me parecía interesante como experiencia el anterior decía bueno es un espacio interactivo es un espacio donde en realidad se brinda un servicio y la recreación tal vez tiene mucho de decisión personal ¿verdad? es decir yo quiero ir ahí a agarrar un libro a jugar al ajedrez mirar el mar y capaz que la parte del técnico no es más que eso que estimular que ese espacio suceda hay otros programas como el programa esquinas de la cultura de la intendencia de Montevideo también que tiene otra visión de esa recreación volvemos a la imagen de la margarita ¿cuántas visiones tenemos del abordaje de la recreación? bueno en este caso la recreación como herramienta como ese esa definición instrumentalista que puede ser la que manejaba Luigi el programa esquina genera o procura generar que cada individuo sea consciente de sus potencialidades y sea partícipe de la construcción del hecho artístico que a su vez puede disparar un montón de cosas vinculadas a la construcción de ciudadanías en lo local tal cual como decía Lorenzo en los programas locales que maneja la comuna eso es muy interesante y han surgido cosas bien importantes desde los aspectos culturales propiamente o artísticos propiamente dichos como de los aspectos sociales que de verdad en el fondo muchos de estos programas de eso se trata ahí partimos de abordajes por favor ahí va dale que van saliendo cartelitos los nombro nada más en esos programas muchas veces partimos de análisis de cultura local de lo que significa la identidad la construcción de ciudadanía la promoción de derechos y la participación y la descentralización todo eso está implícito en una actividad del programa esquinas como en muchos de los programas de trabajo comunitario que desarrolla la intendencia de Montevideo otro proyecto que me tocó estar en forma absolutamente directa y la verdad que uno queda muy satisfecho y muy contento con estas cosas fue el desarrollo de los espacios comunitarios saludables de Montevideo que como decía el Cheche después se transformaron también en un programa nacional y nosotros partimos a partir de análisis o sea estas cosas como decía también el Cheche no es que uno se levante un día y dice esta es la mejor idea del planeta vamos a hacerla no uno tiene que ser conteste con análisis balances diagnósticos en aquel momento el diagnóstico era que la población del Uruguay tenía un 39% aproximadamente de capacidad de actividad física cotidiana mal muy bajo y decíamos ¿qué capacidad tenemos nosotros como intendencia de llegar a revertir eso? bueno mínima porque tenemos recursos limitados poca gente contra en el caso de Montevideo contra un millón trescientas mil personas bueno que somos 50 profes la ecuación no nos da ¿qué cosas podemos hacer? bueno intervenir en los espacios ¿desde dónde? desde las cuestiones que más se vinculen con lo local y con la autogestión y ahí tuvimos un par de años investigando buscando información consultando gente de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular gente de los ministerios gente de las áreas técnicas de arquitectura y pasajismo experiencias de otros países etcétera y llegamos a la construcción del primer espacio que fue en la Plaza Sereñi que ya venía como un modelo muy interesante y de ahí fue como un reguero de pólvora que explotaron por suerte estos espacios saludables en todo el país y ya se me termina el mundo y ya vamos arriba por eso decía diagnóstico análisis programación inversión en un concepto de salud bienestar recreación y esparcimiento porque ahí el usuario va desde su propia definición yo quiero ir ahí quiero pasar va bien estoy el rato que quiero y después me voy para mi casa y está en cualquier parte del país no en la rambla de 21 de septiembre y posito está en todos lados y desde paso al último ejemplo desde mi actual rol que no soy el bailarín que está ahí no se preocupen pero quedaría muy raro con una malla de ballet yo pero sería muy raro pero sí quería transmitirle desde esa otra perspectiva de la recreación como camino de apertura de muchas cosas que suceden es que por ejemplo uno de los programas vinculados al uso del tiempo libre y a la difusión de los aspectos culturales está la visita de las escuelas rurales al Auditorio Nacional del Sodre donde ven generalmente obras del ballet nacional de verdad van dos mil chiquilines de todo el país se generan cosas espectaculares porque no es solamente la llegada a ver el ballet y todo lo demás sino que es salir de su entorno viajar llegar a Montevideo que muchos es la primera vez que llegan los padres a veces te dicen ché ¿sabés que es la primera vez que vengo a Montevideo? por mí para sentirme bien yo no vine al médico al hospital o a ver un pariente que tengo enfermo vine porque voy a ver un espectáculo conocer este teatro y es algo que nunca me había pasado en la vida esas cosas el deber que tenemos después con los que somos organismos nacionales es pensar el día después o sea lo que estamos trabajando a partir del año próximo es qué pasa el día después que la escuela volvió a su lugar qué pasa con las intendencias con los programas del centro con la dirección nacional de cultura y el desarrollo de propuestas que signifiquen por favor señor director qué jugador qué jugador dice el reglamento sentirse que hay una resignificación de su vida de muchas cosas cotidianas hay un descubrimiento de cosas que suceden y que yo puedo ser parte y no soy una cosa ajena a ese mundo sentirse parte y tener el derecho al disfrute y al desarrollo esas son de esas cuestiones bien potentes que tenemos que llevar adelante y hacer el esfuerzo para que de verdad seamos capaces de hacerlo por último y rapidísimo y pido mil disculpas un minuto más hay un plan que se está desarrollando y esta es la apuesta que les quiero dejar arriba de la mesa la dirección nacional de cultura del ministerio de educación y cultura está llevando adelante un plan nacional de cultura con el objetivo de llegar a una ley de cultura al final del periodo que contenga todas estas cosas de alguna manera en ese material el material primario con el cual se disparan las discusiones que se están dando en todo el país la palabra recreación como tal no existe ahora uno lee y les voy a mostrar la siguiente imagen que es los ejes donde en cuantos de esos ejes puede estar la palabra recreación en todos ¿no? bueno la palabra como tal no está uno si desgrana esos ejes en la parte conceptual sobrevuela y atraviesa permanente el concepto de recreación no está la palabra creo que está bueno como desafío el trabajar también desde este lugar en procura de encontrar un espacio con la dirección nacional de cultura que está elaborando esta estrategia para incorporar definitivamente de manera concreta el concepto de recreación más allá que uno lo lee y dice está claro acá la recreación está como parte implícita de un desarrollo de la persona de manera integral por último y cierro con esto y vuelvo a la imagen inicial este la recreación desde la participación activa o simbólica en la construcción del hecho cultural hasta el disfrute como simple espectador está los que tenemos cargos de responsabilidad muchas veces tenemos que ir optando de acuerdo a la foto del día que nos toca por lo cual esas políticas culturales en las cuales debemos transitar deben ser ese medio que permitan transformar definitivamente potenciar a la sociedad y aquellos talentos que hay en la comunidad dinamizar y estimular el desarrollo de esa sociedad para la cual todos trabajamos muchísimas gracias bueno gracias Gonzalo le damos la palabra entonces a Matías Rodríguez es licenciado en trabajo social y actualmente es el director de políticas sociales del Mides y quizás en algún punto atrevidamente digo que es como la mirada más extranjera de esta cuestión de la recreación pero también por su responsabilidad pensamos que sería importante pensar de qué forma el Ministerio de Desarrollo Social está pensando esta cuestión de la recreación en sus políticas y bueno por allí la invitación entonces a Matías bienvenido bueno muchas gracias me voy a parar así me ven en el fondo bueno muchas gracias Lorelay por la invitación y a todas las instituciones que están detrás de este encuentro la verdad que me no me siento extranjero quiero decirles no me siento extranjero porque si bien no soy del palo de la recreación en términos de mi formación académica si tuve la posibilidad en mi vida de formarme como recreador hice un curso de animación sociocultural en el Poveda en mi liceo digamos cuando era joven cuando tenía 14 años hoy tengo 36 años hace 22 años hice un curso de recreación entonces a mi me parece a ver yo quiero sin dejar de reconocer los enormes avances porque me parece que a lo largo de las exposiciones una de las cosas que se han venido visualizando es como los avances que se han venido teniendo en términos de infraestructura en términos de la agenda en términos de presupuesto la triplicación de la oferta perdón de la inversión en Comuna Canaria lo que se ha hecho en materia de infraestructura en la Secretaría Nacional de Deportes lo que se ha hecho en la Intendencia de Montevideo este edificio de alguna manera también habla de la inversión que ha hecho el Uruguay en un área en una disciplina como es la educación física directamente vinculada a la recreación eso habla de que Uruguay ha venido caminando ha venido recorriendo un proceso de fortalecimiento en distintas áreas sin embargo yo creo que si nosotros venimos a discutir está bueno generar también una mirada que no solamente se apoye sobre las cosas sobre los logros que tenemos que son muchos nos tenemos que apoyar sobre esos logros pero creo que tenemos que tener una mirada también crítica o autocrítica del camino que tenemos que seguir recorriendo en términos de seguir fortaleciendo un contenido educativo conceptual programático metodológico que creo que en la relación con las políticas públicas todavía sigue siendo un vínculo de nivel secundario digamos de nivel de segundo orden yo creo que hay un vínculo débil realmente y esto lo digo no con satisfacción yo creo que la recreación debería tener un lugar mucho más central en el campo de las políticas públicas y creo porque recién lo decía Gonzalo ah bueno ¿dónde está la recreación en todo esto? bueno está en todas esas palabras en todos esos conceptos la recreación de alguna manera tiene esta esta cuestión de tener capacidad de transversalizar esa capacidad de ser flexible plástica de amoldarse y de aportar en distintos campos sectoriales de políticas públicas si nosotros pensamos en la salud seguramente en la promoción y prevención en salud hay un aporte desde la recreación claro si pensamos en políticas de promoción de derechos si pensamos en políticas de sensibilización en políticas educativas en políticas de convivencia de inclusión social políticas comunitarias hay un aporte clarísimo que la recreación puede hacer y que la recreación hace pero creo que por distintas cuestiones si bien ese camino este que la recreación en Uruguay viene recorriendo es ascendente en términos de su jerarquización política de recursos programática conceptual académica porque digamos que todas estas instituciones estén detrás de este encuentro eso habla del desarrollo desde el punto de vista académico que ha tenido nuestro país también en la esfera pública y en la esfera privada en este sentido sin embargo todavía creo que no podemos detrás de la recreación no hay un peso político fuerte digamos no hay actores movilizados corporaciones actores públicos políticos que estén detrás digamos pujando por una agenda más allá de los actores que desde el punto de vista académico existen por supuesto no existen la recreación no mueve recursos no mueve económicamente no mueve no mueve no mueve recursos y sin embargo sí creo que hay un desarrollo en el plano académico bien potente bien fuerte y que muestra los resultados en la entrada con Lorelay decimos bueno vale la pena ella decía hay equipo hay equipo hay proceso hay proyecto y hay capacidad también de incidencia y por eso los logros que se tienen en materia de educación física entonces yo creo que hay que reconocer el camino pero también hay que reconocer que hay mucho camino todavía por delante en ese sentido yo soy un defensor de la recreación les decía mi experiencia personal de haberme formado en el 94 haber hecho un curso de dos años siendo un adolescente me permitió realmente incorporar muchísimas cosas disculpen el testimonio pero me parece que vale la pena uno a mí personalmente me permitió incorporar una cantidad de habilidades sociales de competencias transversales esto no de pararse frente a un grupo y hablar y de leer a un grupo y de poder planificar y de poder pensar un conjunto de herramientas lúdicas al servicio de una intervención con un sentido transformador con un sentido de poner en juego determinadas herramientas lúdicas para poder trabajar algunos aspectos construir referencia protagonismo participación poder planificar ejecutar y evaluar una actividad con 14 15 años me parece de esas experiencias seguramente si voy a los grandes momentos que tuve yo y seguramente y lo que creo yo que seguramente muchos de ustedes y tanta gente por ahí de todas las generaciones seguramente esos son los grandes momentos de la vida donde uno transitó por determinados hitos vitales que realmente se marcan a fuego y que marcan un rumbo para mí la recreación incluso fue una herramienta de participación de militancia social fue una herramienta de militancia social a mí la recreación me permitió más allá de las opciones personales de las opciones ideológicas me permitió entrar en determinados espacios me permitió para mí fue una herramienta para meterme a ser voluntariado para meterme a ser a militar hasta políticamente me diría entonces yo creo con esto quiero decirles la potencialidad que creo que la recreación como contenido como aporte conceptual metodológico como contenido educativo lo diría y disculpen que no sea estricto con los términos porque no soy creo que ahí hay un aporte que es clarísimo yo creo que hay un aporte enorme me parece que es en el campo de la educación si yo quisiera pensar cuál es el vínculo futuro o el desafío para adelante en términos de ese vínculo entre la recreación y las políticas públicas yo creo que hay quisiera detenerme mínimamente en algunos espacios la educación no me cabe duda más allá de los enormes esfuerzos y el debate público que existe en torno a la educación no me cabe duda de las transformaciones o de los cambios que la educación está tramitando está tramitando y que seguramente no se visibilizan de la manera que quisiéramos pero que efectivamente se están tramitando y se están provocando promoviendo determinadas novedades determinadas innovaciones pero yo creo que en ese vínculo futuro que quisiera pensar entre la recreación y las políticas públicas yo creo que en el campo de la educación hay un aporte enorme hay un aporte enorme nosotros me tocó estar en el Instituto Nacional de la Juventud en el periodo anterior y una de las cosas que impulsamos fue el programa Más Centros no sé si lo ubican es un programa que consistía en abrir liceos y UTU los fines de semana para trabajar en esto de la resignificación del centro educativo que el centro educativo no solamente te reporte a vos como estudiante la clase de matemática de química de física central importantísima por supuesto no hay duda pero también entendemos que los contenidos educativos trascienden los contenidos que tienen que ver con el aula y que por lo tanto es necesario dotar de otros contenidos educativos que tengan que ver con el vínculo que tengan que ver con acercar las prácticas institucionales a las prácticas de los adolescentes y de los jóvenes y ahí hay un aporte obviamente desde el arte obviamente desde el deporte desde la actividad física en general pero desde la recreación hay un aporte enorme en términos de aportar en esos nuevos contenidos educativos que acercan la cultura institucional con la cultura de adolescentes y de jóvenes ahí generamos una experiencia en un conjunto de centros educativos que en este momento no se está desarrollando y que desde mi punto de vista también soy soy este también crítico en relación a autocrítico en relación a que esa es una experiencia que se desarrolló que estuvo bien evaluada pero que sobre todo se desarrollaba a los fines de semana esto de abrir los centros educativos para los que están adentro pero también para los que están afuera y ahí creo que hay una línea de trabajo en ese sentido muy potente yo creo en relación a la educación no en el aporte de la recreación en términos de evento yo creo que los eventos son importantes las acciones son importantes el evento puntual pero creo que ahí se juega un poco en la frecuencia en la intensidad en cuanto algunos contenidos se hacen hábito en las prácticas institucionales creo en la recreación en su vínculo con la educación en clave de formar actores protagónicos digamos esto de la formación de animadores socioculturales de líderes yo creo que hay un aporte en términos de empoderar en este caso a adolescentes y a jóvenes a tomar las riendas del asunto a decir a poder pararse frente a una ronda y poder frente a una ronda frente a un grupo frente a una comunidad frente a un centro educativo a ocupar los espacios a movilizar a movilizar el barrio a movilizar una comunidad a movilizar a los docentes creo que esto de brindar herramientas para poder planificar para poder ejecutar evaluar para poder en definitiva participar me parece para poder construir identidad yo creo que hay un campo del aporte de la recreación vinculado a la educación que tiene que ver con esto de ser parte sentirme parte de algo que me trasciende y que tiene que ver con algo colectivo y que de alguna manera yo creo que contribuye en esto de generar más anclas para permanecer en el centro educativo yo creo que ahí hay un aporte potente creo que hay un aporte potente en términos de de la convivencia recién lo decían la infraestructura Montevideo y en distintos puntos del país también pero Montevideo ha vivido algunos cambios en términos de infraestructura de pensar la ciudad la plaza Libersereni la plaza Casavalle los centros los juegos estos espacios saludables en fin la lista la lista es larga ojalá fuese más larga aún pero eso habla de alguna manera de una planificación también de la ciudad y de los espacios públicos que están pensados en términos de encontrarnos con otros ocupar el espacio público para para convivir para interactuar para recrearnos para divertirnos para ser felices para y creo que ahí hay también un aporte enorme que tiene que ver con la materialidad que es necesaria como esta materialidad que es necesaria para que las cosas para que las cosas sucedan pero también la que importante es que a esa materialidad también se le siga agregando humanidad en términos de de poder rodear y poder abrazar a esas a esas infraestructuras para justamente para poder habilitar esta dimensión de los vínculos insisto yo cuando digo vínculos y vuelvo a la educación creo que hay un campo cuando se habla tanto de la educación y del marco curricular común y de cuánto presupuesto destinamos a la educación pocas veces hablamos del vínculo del vínculo que es el que habilita ese vínculo que es el que permite justamente la transformación los cambios la permanencia de los adolescentes y los jóvenes en la educación e insisto creo que la recreación tiene un aporte enorme en términos de construcción de vínculos habilitadores de cosas nuevas habilitadores de cosas que estén vinculadas a la motivación a tener ganas de pertenecer a un lugar y de poder desarrollar también un lugar en un grupo desde un lugar distinto al que se puede tener en un aula en un salón donde creo que habilita también múltiples formas de estar en el mundo digamos también o en una comunidad educativa entonces decía en el campo de la educación en el campo de la convivencia de la resolución de conflictos asistimos también a un momento del país donde estamos discutiendo estamos enfrentándonos lamentablemente a situaciones donde nos ponen en tela de juicio cómo resolvemos algunos temas los uruguayos cómo resolvemos algunos conflictos algunos problemas cuando la violencia opera como mecanismo para resolver conflictos nos tenemos que hacer algunas preguntas y entonces y el camino es múltiple el camino de resolver esos temas y las causas son múltiples y las razones lo que explican esas situaciones es multicausal pero también no me cabe duda que el camino de la convivencia el camino de habilitar espacios donde la dimensión sensible la dimensión ya no solamente racional digamos de entender las cosas sino de sentir y creo que el juego en definitiva nos traslada a esa dimensión nos traslada así como el arte así como también el deporte creo que esto de jugar con otros es una porque no seguramente uno puede jugar solo pero el juego por lo menos lo entiendo como una actividad colectiva y creo que ahí hay un aporte que tiene que ver enorme vinculado a cómo nos encontramos con otros cómo resolvemos conflictos cómo construimos escenarios entonces mejores de convivencia y cierro con esto la participación en un momento donde hablamos de la de la de la participación y hace muchos años se habla de que de la crisis de la participación y en realidad la participación social ciudadana ha ido mutando ha ido cambiando hemos ido encontrando distintas formas de participar lo cierto es que muchos cada vez más hay personas que se encuentran participando en espacios donde está más en juego la posibilidad de hacer cosas que de decir cosas ¿no? hay cada vez más gente que decide participar en prácticas que son más horizontales que son más de entrada y salida que son más concretas también que habilitan esto de poder remangarse y intervenir directamente y poder ver aquello que uno se involucró para hacer cosas y pienso en muchas prácticas pero pienso en una que es el voluntariado y yo creo que ahí también hay un vínculo fuerte entre la recreación y el voluntariado y la participación juvenil que es que es en definitiva también lo que decía al principio esto de pensar también la recreación como una herramienta política una herramienta de militancia social una herramienta que no tiene nada de neutro o que por lo menos desde mi concepción desde la extranjería en la cual me ubicaron pero yo me siento también un poco parte de esto creo que es una herramienta de transformación y que no tiene nada neutro porque uno cuando se para frente a un grupo frente a un colectivo frente a una comunidad quiere decir cosas quiere hacer cosas y esa planificación por supuesto que vale la pena jugar por jugar por supuesto que sí pero vale la pena también promover cosas y actividades para poder generar cambios para vivir en un lugar mejor la dejo por acá gracias gracias Matías hay muchas preguntas vamos a comenzar con una pregunta particular a cada uno y luego vamos a hacer algunas generales para tratar de ir ordenando de alguna manera entonces bueno para Lorenzo ¿cuáles son las perspectivas en relación a mostrar y dar a conocer la unidad y su experiencia al consejo de intendentes para ver de qué manera esto puede pasar también en otras intendencias municipales? se complicó bueno las perspectivas en realidad desde la unidad de animación no nos hemos planteado como una perspectiva de decir traslademos esto a las otras intendencias o contémosles a las otras intendencias no porque no nos parezca interesante sino porque creo que en el consejo de intendentes no se ha dado la oportunidad yo esto es opinión personal soy un convencido y creo en esto de bueno lo que decía Matías hoy la participación y apropiarnos de los espacios y fomentar para que esos espacios al participar y al apropiarnos lleguen las discusiones a los lugares que tienen que llegar con esto me refiero también que es una construcción política de donde se discuten estos ámbitos que no lo discuten los dioses del Olimpo lo discuten las personas como nosotros y en realidad lo que hay que hacer es eso es participar dar la discusión en cada localidad en cada intendencia donde uno viva en cada departamento insistir y bueno y mostrar capaz que sí contar la experiencia de Canelones como una de las experiencias que está funcionando en una intendencia como un ejemplo pero también tomar su propia impronta y bueno para que lleguen esos resultados en otras intendencias a mí me encantaría que hubiera 19 unidades de animación en todo Uruguay sin duda me parece que que estaría bueno esto del rol de la figura del recreador como un funcionario dentro de la intendencia calificado para ciertas tareas pero bueno sin duda desde la unidad de animación estamos abiertos a contar la experiencia a trasladarla a hacer a reproducir lo que lo que hemos trabajado en estos 11 años y en lo que seguimos trabajando para que sirva de aporte para otros uruguayos en otros lugares del país y para que se siga discutiendo y se pueda se pueda insertar en otra intendencia esta experiencia o una experiencia propia que tenga que ver con la recreación no quiere decir que la nuestra es la unidad de animación creo que tiene mil defectos que tenemos que seguir mejorando y que seguirán mejorando con a lo largo de del transcurso del tiempo pero si es una experiencia interesante como para para transmitir y trasladar tenemos traje algunas relatorías que cuentan la experiencia del trabajo de la unidad de animación traje algunas que después se las entregaré ahí a Luis y a Loreley y eso y bueno para que puedan tener acceso y repartirlas pero me parece que es eso para mí es participar fomentar y esto demostrar que la recreación es algo importante en la vida política de los uruguayos y hay que hacer golpear 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 y bueno y yo creo que se van a empezar a abrir mucho más puertas porque estamos es momento de poner más en el tapete estas cosas de la recreación en la vida política de los uruguayos por ahí bueno para Cheche dice problemas de gestión modelo de participación problemas de poder ¿cómo se regula e incentiva promueve el modelo de participación en la comunidad? ¿a qué se refieren con esta idea de modelo de participación? bien yo voy a hacer un ejemplo que se me ocurrió discutiendo este tema porque es un tema que está en discusión no lo tenemos al lado para nada no crean que esto ya está liquidado y que vamos por este camino pero a mí en esta discusión teníamos una discusión con los compañeros del equipo yo estaba en las termas del Arapei todos los años me voy a a limpiar a limpiarme el cerebro acá se estaban muriendo con las tormentas ya parecía verano este y encontré ahí yo soy diabético y salgo a caminar todas las mañanas y encontré ahí dos modelos de turista un modelo que iba como yo pero con mucho más capacidad económica al hotel cinco estrellas que cobra 345 dólares por noche ahí hay un equipo muy fuerte técnico que ofrece servicios y el turista va consume los servicios que le presentan es un usuario exigente porque paga mucho y además este la organización lo trata de tomar como cliente ¿sí? el rol ahí es de ir a usar en la otra punta contra el río había un grupo de muchachos que llegaron en un un grupo de un campamento ahí yo lo miraba de lejos este entre todos se organizaron mucha discusión alguna puteada que otra mucha risa no sé no sé si había técnico o no porque de lejos no se veía pero unos fueron a armar las carpas otros fueron a hacer los mandados unos terceros armaron el fogón que después lo escuchábamos que era una guitarreada al otro día había mucho viento el día de la tormenta allá prácticamente no llovió hubo mucho viento bueno fueron a los tiros de la carpa antes prepararon otro grupito hizo las zanjas en el primer modelo cuando baja el consumo enseguida hay gente que se siente desencantada y del hotel de enfrente le dicen venite venite cámbiate de hotel a los desencantados que nosotros te mantenemos el consumo tanto de sirena porque uno como en las películas de Hollywood del lejano oeste después de rascar un poquito se da cuenta de que son pura fachada atrás no hay nada generalmente las el cliente termina comprándose una casa rodante y arreglándose como puede una situación individualista que no ayuda a nadie en la otra punta no hay canto de sirena porque los participantes son los responsables son los comprometidos son los que resuelven sobre cómo va ese campamento esos son los dos modelos estamos discutiéndolos por este camino pero para eso se necesitan tres requisitos que la gente sepa participar la gente no sale no nace sabiendo participar que le demos los lugares para que pueda participar y que si no le demos el poder de tomar decisiones y que quiera participar para eso tenemos que darle la oportunidad de que sea motivante y además que tenga resultados la participación testimonial estuve ahí plantea una cosa y no pasó nada una vez dos veces tres veces que pasa muy a menudo no ayuda a este camino bueno si se dan todos estos prerequisitos es posible con mucho esfuerzo mucho esfuerzo esto no es fácil porque la gente como yo decía al final de la intervención está le han lavado la cabeza todos los días de que tiene que resolverse las cosas como cliente consumidor con mucha pedido a que resuelva él como iniciativa personal y privada cada una de las cosas y no colectivamente así bueno para Gonzalo dice el programa esquinas ¿qué criterios utilizan para llevar adelante el programa en un determinado barrio y cómo se gestiona con la comunidad y la red de vecinos en esos barrios donde se desarrolla? Bien aquí entran dos conceptos importantes el de democratización del acceso a bienes y servicios culturales y el de democracia cultural es como esa discusión de los modelos que decía Cheche el de democratización del acceso a bienes y servicios culturales es que bueno se generan las oportunidades para que todas las personas puedan acceder a determinados niveles de servicios tanto en la zona donde viven como en las áreas centrales de la ciudad en el caso de Montevideo que es donde generalmente están la mayoría de los servicios culturales lease teatros cines espectáculos y demás o sea que hay una lógica de discusión política institucional que hay que establecer herramientas para que se facilite el acceso a esos bienes y servicios sin ser contrario a esto la democracia cultural es como cada uno de nosotros podemos ser creadores de un hecho cultural o artístico que esté a la altura de nuestras posibilidades o de nuestro barrio o de nuestra comunidad y que eso no pase de mi cuarto dormitorio quiere decir que seamos capaces de poder generar espacios para que eso trascienda mi frontera individual y se transforme en una propuesta que puede generar determinado impacto a nivel familiar barrial comunitario regional y por qué no a nivel de la ciudad de Montevideo o a nivel departamental el programa esquinas entonces se posiciona en esa línea de discusión donde complementa estas dos visiones y trabaja en lo que tiene que ver con la propuesta organizativa particularmente en que en cada municipio en Montevideo hay ocho hay un referente dentro de los equipos técnicos que cada municipio tiene hay un referente vinculado al tema del programa esquinas ese referente que obviamente es uno contra 200.000 personas por ejemplo un municipio obviamente no va a poder él mismo resolver todos los problemas por lo cual una de las estrategias es la obsesión por el trabajo en red trabajo en red que significa articular con todo lo que se puede articular líneas del área recreativa líneas del área cultural centros culturales barriales comisiones de vecinos movimiento educativo movimiento deportivo etcétera 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 ni que hablar a la interna del propio centro comunal zonal que le toque articular o el propio municipio que tiene sus equipos técnicos de distintas áreas arquitectos profesores de educación física gente que se encarga del área de espacios públicos esa es una de las focalizaciones como desembarca en principio una propuesta a nivel territorial a su vez la unidad del programa esquinas tiene también una línea de equipamiento y presupuestos que ayuda a grupos emergentes una comparsa de tambores un grupo de teatro comunitario lo que fuere lo ayuda con distintos aspectos de la infraestructura la logística un transporte un espacio de ensayo la compra de un equipo de audio para que sea rotativo entre distintos grupos una cuerda de tambores que la usan varios etc. y después tiene también una importante lista de talleres que van relacionados y se aplican si bien tiene una lógica departamental o pretende tenerlo porque la intención también tiene una explicación la idea de aquello que decíamos de la democratización de los bienes y servicios culturales también tiene que tener una decisión bueno por más que en determinada comunidad no les guste determinada expresión artística el hip hop por ejemplo o lo que fuere igual muchos de esos talleres se hacen en forma descentralizada en casi todos los municipios de la ciudad ¿por qué? porque también hay gente que tiene que aprender que existe el hip hop capaz que lo descubre en ese momento y dice pa esto no sabía que existía me gusta y ahí descubrimos un talento descubrimos una persona que disfruta o simplemente aprovecha ese espacio para pasarla bien por otro lado también existe la demanda local en esto de los talleres bueno la demanda local dice yo quiero o esta comunidad reclama un taller de coro para adultos mayores de baile de salsa de merengue de tango o un taller de cuerda de tambores y con el presupuesto que se asigna a toda la lógica de talleres se distribuyen de acuerdo a esa primero a esa definición en red que se hizo anteriormente cuando hablábamos del trabajo en red y con los recursos que hay que no son infinitos se van priorizando los espacios para generar procesos que eso es importante porque la la intención de que se instale un taller en determinado lugar es que el coro de adultos en el cual va un músico y hace un proceso X durante tanto tiempo no dependa toda la vida siempre del recurso que pone el programa Esquinas sino que tarde o temprano esa maduración como grupo también puede generarse una determinada autogestión y ese grupo termine contratando ese grupo ese mismo a otro docente y aquel docente que tenía la institución lo manda para otro lado más o menos en líneas muy generales es como se maneja el programa Esquinas por último también tiene una cosa que se llama Escuela Esquinera que es un lugar centralizado que aquellos referentes que como se hablaban hoy de los referentes locales y que empiezan a surgir se los invita a participar de talleres especializados en el área yo que sé de indumentaria para murgas de taller de percusión de pintura para escenografía teatro y murga etcétera 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 que después vuelven a la comunidad con una formación más integral más firme y siguen trabajando desde lo local con esa mirada por ahí bueno este para Matías entonces dice ¿por qué más centro no continúa si fue valorada o bien muy bien evaluada y si hubo errores en lo metodológico ¿cuáles serían si es que los hubo? bien no tal vez no soy yo el que debería responder esa pregunta creo que la a ver la la no continuidad del programa estuvo más asociada a a iniciar una nueva etapa de gobierno y por lo tanto rearmar en términos de planificación los programas este y y las alianzas con este del INJU con otros organismos y también porque este en el rearmado de la planificación y de los presupuestos hubo hubieron reorientaciones reubicaciones ¿no? entonces creo que respondió más a esa a esa lógica creo que en términos comparados hubo hubieron dos iniciativas en el periodo anterior una que logró afirmarse afianzarse instalarse de mejor manera en la educación como fue compromiso educativo no sé si lo ubican pero es un programa de educación media superior donde hay una convocatoria estudiantes universitarios y de formación docente a ser tutores referentes pares de estudiantes de educación media ¿no? como el componente de mayor novedad hay una beca hay un acuerdo educativo hay distintos roles docentes pero ese es el aporte más novedoso y este es un programa que se ha instalado en la educación media superior y se ha ha ido avanzando mucho creo que tal vez el error no sé si metodológico sino en la construcción de la alianza y en la construcción de cómo se apropió la educación de esta novedad ahí tal vez tuvimos una dificultad hubiéramos querido obviamente hubiera preferido que el programa continuara pero creo que está muy bueno decir que sí compromiso educativo hoy se convirtió en una política que se ha extendido muchísimo a casi todos los centros de educación media superior esa es la respuesta un poco que se me ocurre a la pregunta bueno otra pregunta que yo creo que tiene mucho que ver con esto que hoy decíamos de la extranjería o no y como en algún punto todos nos sentimos parte de esta cuestión de la recreación por alguna formación experiencia y esto de si aparece como marcaba allí Gonzalo podría estar en todos los objetivos o los digamos los ítems que conforman el proyecto de una política cultural o deportiva creo que ahí también está la cuestión de ver cuál es la especificidad que es parte yo creo de este encuentro tendría que ver con esto con poder también trabajar sobre esta cuestión de si hay algo alguna especificidad en la formación en las prácticas como como aspectos que la constituyen en sí más allá de que pueda hacer esto que se pintaba por todos lados de esta transversalidad de la cuestión de la recreación en el deporte en la educación física en el juego en las políticas creo que en eso está un poco una de las cuestiones fundamentales a continuar trabajando a todos los que de alguna forma estamos vinculados a este campo y allí hay una pregunta asociada que yo creo que tiene mucho que ver con esto que dice si para el que quiera responder bueno no hay específicamente para ninguno si tuviéramos que ubicar la recreación en una figura institucional dentro del organigrama del gobierno ¿dónde consideran que debería ubicarse esta figura institucional hoy? y un poco como las políticas públicas también posibilitan el ejercicio de este derecho para todos que podría ser la recreación asocio dos preguntas una de las compañeras de Brasil que estaba estaba marcado quien quien la había hecho así que bueno el que quiera responder bueno no tenemos respuesta lo que pasa es que estamos en pleno proceso de construcción la secretaría de deporte junto con referentes de la recreación tienen un espacio donde este tipo de tema se está discutiendo tengo acá un documento que tuvieron los compañeros ¿sí? Loreley Ricardo y Miguel Blasco que es el responsable donde se abarca se intenta empezar a ver este tipo de tema adelantándome sería presuntuoso y equivocado están empezando a trabajar hace poquito ¿no? este año en un digamos en un trabajo interinstitucional para ir ubicando este tipo de cosas por eso yo me limitaría a decir se está trabajando en esto se está trabajando seriamente se está trabajando en una forma muy abierta no pretendiendo paternidades que las tuvimos y que bueno de este resultado incluso ustedes van a tener que colaborar opinando en este encuentro bueno hacemos una última rondita breve de preguntas para algunos de ustedes y estaríamos terminando en unos 5 minutos para dar paso a la mesa de autoridades institucionales para Lorenzo dice como trabajador en territorio ¿cree que las actividades propuestas desde el Estado funcionan como parches? si es así ¿qué cree que tendría que cambiar? y por otra parte le preguntan ¿cuándo es el próximo día de juego? así que bueno las dos vienen bueno contesto la más difícil que es el próximo día del juego es el año que viene en mayo fecha a definir todavía pero el 20 y pico de mayo en las piedras va a ser el próximo día del juego un fin de semana de esos están todos y todas invitados y sin duda que los vamos a estar convocando para para que se embarquen con nosotros y bueno ahora la otra hablo de la experiencia de canelones y de las actividades de canelones yo no creo que funcionen como un parche por el contrario creo que funcionan para aportar a la vida canaria de todos los canarios ¿por qué? porque en realidad nuestras actividades si bien están planificadas dentro de un programa desde la unidad también apostamos y trabajamos para que surjan actividades desde la comunidad y poder brindarles ese el apoyo necesario desde el gobierno local sea municipio o desde el gobierno municipal que es la intendencia para poder desarrollar esas actividades y bueno y nuestras actividades también que vienen desde un programa no es que bajan como un paracaídas y caen y cada recreador en su zona dice bueno esta actividad se va a hacer porque la tengo que hacer se va a hacer acá porque yo elegí que se va a hacer acá y la hacemos y punto sino que tiene todo un proceso de planificación cuando nosotros llevamos nuestras propuestas de actividades de planificación de trabajo en red lo decía Matías hoy y nosotros estamos convencidos que es una de las herramientas del trabajo en red para poder lograr mejores actividades y y actividad y y el apoyo de todos los vecinos de Canelones entonces no creo que sean parches creemos que que aportan mucho a los vínculos saludables entre las personas a generar empatía entre 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 los seres humanos es más cuando yo ingresé a la unidad de animación esto es como una experiencia personal yo era recreador de de la zona de Ciudad de la Costa Pando y y zona de Parque Rusbel ahí y bueno y y una de las zonas específicas en Colinas de Solimar era como yo vivo aparte en Ciudad de la Costa entonces conozco bastante lo que es Colinas de Solimar siempre fue como colinas ¿no? el morro el gueto no te metas a colina porque te roban no sé y yo que del barrio en realidad nunca fue el misterio sí un poco más menos pero nada pero sí había una dificultad entre los vecinos que los vecinos no se comunicaban entre ellos no 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 había diálogo entre los vecinos no había una instancia de sentarse a pensar una actividad para el barrio no había una instancia de sentarse en la placita a tomar un mate o compartir con los vecinos y desde que la unidad yo no digo que haya sido la unidad de animación pero sí que aportamos y pusimos nuestro granito de arena para que eso sucediera creo que otros factores también ayudaron a que eso mejorara pero la empatía entre los vecinos cambió radicalmente de empezar con actividades mínimas mínimas en participación de la población y que los vecinos se empoderaran a después tener la demanda de los vecinos y nombro colinas porque es un barrio especial que me tocó a mí pero así podría nombrar otras experiencias de canelones donde los vecinos nos demandaban a nosotros el generar las actividades y a veces ni siquiera nos demandaban y solo nos decían mira nos organizamos estamos todos organizados vamos a hacer tal evento tal actividad recreativa y funcionaban solos y eso no es poner un parche eso me parece que es como hacer rodar la rueda o darle una vuelta más a la espiral me parece que vamos por un buen camino en eso y no considero que sea que hayamos puesto parches sino que por el contrario estamos aportando desde otra mirada a la convivencia entre las personas porque incluso antes nosotros cuando veníamos como intendencia el primer reclamo que teníamos de los vecinos era el pozo la luz el agua la calle y hubo todo un trabajo nuestro y con los vecinos de entender que nuestra función no era el pozo la luz el agua o el árbol veníamos a hacer otras actividades y a proponer otra cosa entre los vecinos y bueno y eso ha sido ha funcionado y viene funcionando hasta ahora queda mucho por hacer también pero vamos bien bueno este para para Gonzalo que se lo pasa al Cheche que dice ¿por qué si la educación física es obligatoria se ha establecido como un derecho para todos en el caso del interior todavía no ha llegado a las escuelas rurales ¿se trabaja en este tema? bueno si se trabajó y se trabajó mucho en la primera administración frente amplista la resolución pasó porque una serie de instituciones UNICEF primaria ministerio en aquel momento hoy Dirección Nacional de Deportes colaboraron en capacitar a los maestros no se podía mandar profesores porque había era sumamente costoso y dificultoso llegar a las escuelas rurales que están en el medio de la nada mandar un profesor para de repente pasar cuatro horas viajando para dar clase a dos porque es lo que hay en este momento tres, cinco de tres o cuatro edades diferentes pensábamos que era mucho mejor capacitar a los maestros así hicimos con Loreley hicimos una excelente preciosa experiencia capacitando a mil quinientos maestros rurales y entregándole material se iban con su set deportivo con diferentes elementos para con lo que sabían de la educación por lo menos era una sensibilización así hacia la recreación la educación física y el deporte ahora tenemos dos problemas un primer problema la gran migración de maestros de lo rural a lo urbano prácticamente de los mil quinientos que asistieron quedan la mitad en las escuelas los demás migran e ingresan por lo rural y pasan a lo urbano entonces la solución que se está estudiando es atender desde primaria porque ahora es primaria que se encarga de esto antes estaba en proceso de migración desde la secretaría de deporte a primaria ahora es primaria atender directamente algunas escuelas rurales que quedan fácil de fácil acceso y buscar soluciones de otro tipo para las escuelas del interior profundo sobre esto yo quisiera hacer una pequeña aclaración porque tiene que ver con algunas otras preguntas el rol de la secretaría de deporte ha pasado de ser un rol ejecutivo está pasando está migrando está transformándose de ser un rol ejecutivo es decir de emplear gente de hacer actividades de desarrollar a coordinar supervisar articular por eso las plazas de deporte se están pasando no se la están sacando de encima por eso está pasando tan lentamente sino que tenemos que asegurarnos de que ese paso sea sustancial y que no deteriore lo que hay porque uno puede sacárselo de encima y que se arregle otro la idea es que a nivel local que todavía no tenemos muy claro en qué lugar es la intendencia en qué lugar es la alcaldía en qué lugar es unas organizaciones sociales se han construido nodos así se llaman donde participan diferentes actores de la sociedad civil y del estado y de los privados donde por ejemplo en Carmelo hay un nodo con 50 instituciones que están interactuando para hacerse cargo de la plaza de deportes y así sucesivamente entonces cuando me preguntan qué hacemos nosotros para contratar yo les digo en este momento hay mucho más recreadores y profesores y animadores contratados por la intendencia que lo que tenemos nosotros y así debe ser más cerca hay más otras instituciones sociales están haciendo lo mismo de la misma manera pasa había otra pregunta por ahí con la gimnasia laboral algunas intendencias por ejemplo la de Flores está haciendo un excelente trabajo con los propios funcionarios municipales y bueno da incentivos la gente participa es más saludable falta menos y están todos contentos bueno redondeamos entonces con una última pregunta y breve respuesta sobre en relación a la reforma constitucional Gonzalo ¿cómo visualizás en esta coyuntura actual ampliar o implicar el derecho a la recreación y al ocio? pequeña respuesta bueno veremos no la respuesta muy concreta en definitiva como lo hablábamos con el plan nacional de cultura es una oportunidad si se instala definitivamente la la posibilidad como que se está hablando de momento vía prensa más que en lo concreto pero de la abordar la discusión de hacer una reforma constitucional bueno habrá que estar ahí como como espacio corporativo desde el ámbito de la educación física del ámbito de la recreación o del ámbito que corresponda desde las perspectivas de los organismos a levantar la mano y tratar de tener los espacios correspondientes para fundamentar discutir y tratar de meter la pastilla que sea correspondiente a ver si se logra que definitivamente en la constitución haya un artículo que garantice este derecho que en muchos lugares ya está instalado como parte de la carta de los derechos de los nuevos derechos humanos que transversalizan todas las políticas gubernamentales yo creo que hay que estar un poco atentos a que si esto se consolida porque hoy todavía es muy incipiente el movimiento una vez que se establezca la posibilidad real hay que buscar todos los caminos posibles para llegar a la no sé cómo será una asamblea constituyente la comisión de los parlamentos o lo que fuere pero de esa manera poder hacer una fuerte presión para que esto se instale en la discusión política se ponga en agenda que eso no es menor bueno muchas gracias a todos a ustedes por participar a los que están iniciando este encuentro aquí y bueno los dejo con la ley les pedimos un aplauso para los panelistas gracias